Un segundo. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Bucionistas. Bienvenidos a Bucionistas. Bienvenidos a Bucionistas. A ver si me estaba duplicando. Ahora Vicente, es que creo que se había duplicado el sonido me parece. ¿Ya podemos grabarlo? Sí, sí, estamos ya. Estamos ya en directo. Bien. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y bienvenidos a Bucionistas. Esto es un programa de prueba que esperemos que con el tiempo vaya a más y sea todo mucho mejor. Hemos empezado un poquito más tarde. Estamos aquí con las pruebas. Estas son las cosas del directo. Llevo una camiseta muy mítica. 23 años tiene. Nada más y nada menos. Aquí la podéis ver. Todavía me viene. Es una muy buena señal. Y esta es una camiseta de este estilo. No esta, pero sí muy parecida a la que llevaba el gran Pepe Aguilar aquel día en Granada. Que marcaba el gol de la victoria aquel 0-1 que ascendía al Real Murcia, segunda división. Tiempo de playoff, tiempo de eliminatorias, tiempo de alegrías, de lloros. Esperemos que esta vez sea alegría. Nos hemos reunido aquí tres locos que nos gusta esto del fútbol y sobre todo nos gusta mucho el Real Murcia. De ahí lo de Murcia S.A. Más adelante, en los siguientes programas iremos metiendo alguno más. Aquí cada vez hay gente. Álvaro, ¿sabes qué es el que está ahí tocando todas las teclas? Espero que se pueda ver luego en un poquito inmediato. Hola Álvaro, muy buenas. Hola, buenas tardes. Sí, hoy me ha tocado de aquí estar a los mandos de la nave. ¿Tenemos a Álvaro por ahí? Yo sí, yo te escucho bien. No te preocupes, te escuchamos bien. Ahí está. Bien, perfecto. Estamos aquí con... Creo que la gente también nos estará escuchando. Luego nos lo dirán. Sí, no, no, se escucha, se escucha bien. Tú creo que llevas un poco de retardo. Sí, perfecto. Vale, no le pasas lo del retardo. Y también tenemos a Kevin Pierce, que está en la puerta 6 del estadio de Nueva Condomina, controlando un poquito el panorama. Kevin, hola, buenas tardes. Hola, hola. Pues a Kevin, no sé si lo hemos perdido. Hola, ahora sí. Hola, Kevin. Hola, tú vas con... Kevin, ¿nos escuchas? Yo perfectamente lo veo y lo he hecho. Yo, sin embargo, os escucho bien. Yo os escucho bien a los dos, aunque tarda un poquito el sonido en entrar, no sé por qué. Sí. Bueno, chicos, ya sabemos el rival, el día, no sabemos el estadio. Domingo, 7 y media de la tarde, ante el Rayo Cantabria, al filial del Racing de Santander. ¿Qué os parece este enfrentamiento? Dale, Álvaro. A ver, alguno de los dos que se pruebe. Gracias, empiezo yo si quieres. Vale, pues, bueno, pues a priori... Bueno, enemigo fácil está claro que no iba a haber, ¿no? Veinte equipos que van a luchar por cinco plazas, está claro que todos los equipos están ahí por algo. Nosotros hemos llegado al final tercero y ellos, pues, bueno, es un filial. A la gente, pues, los filiales, pues a veces te dan un poco de respeto, un poco de miedo. Pero es que, bueno, las cábalas de Siteruel, Ceuta, Rayo Cantabria, yo creo que de todas formas hay que jugar contra ellos, hay que ganar. Tenemos que olvidarnos todavía de qué estadio va a ser, el césped. Hay que salir a ganar, sea el Rayo Cantabria, sea la Lucía. O sea, tienes que jugar contra los mejores, eso está claro. Pero, bueno, efectivamente, el filial del Racing de Santander es un equipo que juega, que sabe jugar al fútbol. En Santander están haciendo las cosas bien ya desde hace unos años. Por eso el primer equipo ya está también en segunda división. Son chavales que vendrán con ganas de demostrar que el equipo suba para luego tener oportunidad en segunda división. No va a ser un partido fácil, pero yo me pongo a la piel de cualquier jugador del Rayo Cantabria y seguramente tampoco esté muy contento de que me haya tocado el Real Murcia. O sea, va a ser un partido igualado, pero es que yo creo que ninguno de los rivales era fácil. Yo creo que va a ser... Yo creo que tampoco, Kevin. Yo creo que va a ser complicado. ¿Qué opinas tú de él? Complicado. Yo lo veo como un rival complicado. Los filiales siempre son complicados. Son gente joven, con muchas ganas. Se nos atragantan muchas veces, pero sobre todo cuando jugamos con ellos en casa, quiero acordar. Y yo creo que jugar en Alicante nos viene muy bien. Estar como dentro de casa, pero fuera. Va a ser duro. Ningún rival fácil. Y oye, hay que afrontarlo con confianza de seguir haciendo lo que venimos haciendo durante la temporada. Y es fútbol. Puede ganar, perder, empatar. En el caso del empate pasamos. Pero yo tengo plena confianza en el equipo y en el entrenador. La verdad es que hay que ser optimista, lógicamente, en todo esto. ¿Crees que es mejor ahora jugar en esta semifinal en un estadio que no sea Enrico Pérez? Uno más pequeño para, por aquí, meter un poco más de presión a los chavales del equipo cántabro. Me refiero a jugar en Elda. No creo que se pueda jugar en Elda porque el Eldense va a jugar a la misma hora y el mismo día. Por lo tanto, me da a mí que no. Pero, por ejemplo, se podría jugar perfectamente en el Collao. O donde están comentando mucha gente. En el Guillermo Amor de Benidorm, que está también cerca de la región. No le he probado a alguien le decir que suena. Las cosas del directo. Álvaro, ¿dónde te gustaría jugar? ¿En qué estadio elegirías? A ver, pues llevo también toda la mañana. Imagino que como todos los mexicanistas, dándole vueltas a la cabeza. Enrico Pérez es muy goloso. Es un estadio muy grande. Y, bueno, no sé tampoco sé realmente cómo va a ser la distribución de los asientos. Entonces, pues como dije, en un estadio de 30.000, aunque nos consigamos meter 5.000, pues está bien. Pero si es verdad que podemos optar por el campo de Benidorm. Y aunque sean 4.000 personas, tiene un buen césped. Es un terreno de fuego amplio, como el de Nueva Condomina. Pues quizá podamos meter más presión. Porque, bueno, y el Racing de Santander B, bueno, el Rayo Cantabria, no creo que atraiga, que vaya a atraer mucha gente de visitante. No, el primer equipo ya ha hecho su papel. Esto al final no deja de ser un filial. Que, bueno, pues si pueden venir familias, seguidores, por supuesto. Como si jugar al Imperial, pues siempre hay algún loco que va a verlo. Pero no creo que si el Murcia mete 4.000, no creo que ellos metan, no sé, seguramente ni 50, ¿no? Entonces, quizá el campo de Benidorm, que sigue por terreno de juego y por amplitud, nos puede venir muy bien. Y si no, pues bueno, pues si es el Rico Pérez. Pero yo sí que intentaré evitar campos como el del Eldense o el Collao, por las dimensiones a las que yo creo que ellos sí están mucho más acostumbrados. Y eso sí nos puede perjudicar. Sí, cierto, porque sobre todo el Collao es un terreno de juego no muy grande, al menos aparentemente. Kevin, ¿tú qué estadio te gustaría que se jugara a esa semifinal? Porque recuerdo que hasta mañana no lo vamos a saber. Wembley. A ver, que hemos perdido a Liri. Liri. No, si estoy aquí, Vicente. Hola. Te se lo escucho, te se lo escucho. Eh, personalmente... Ah, vale, no es que no he oído nada. De repente se ha quedado la inteligencia. Personalmente, no sé las dimensiones de los campos como son. No sé qué, el Collao es pequeño y apretado, el de Lelda también. En el de Benidorm, solamente no he visto fútbol, he visto los Rolling Stones. No sé cómo estará el Césped, la verdad. El Césped de Rico Pérez cuando jugamos ahí no estaba muy bien. Por dimensiones, yo no sé. Yo creo que nosotros también este año nos hemos acostumbrado a todo. Mientras sea Césped natural, yo creo que me da igual. Oye, qué miedo ellos. Nosotros tenemos que ir con confianza y ya está. Ojo también con eso que dice, con lo del Césped. Correcto, sí. Porque el Real Murcia está visto a lo largo de la temporada que si el Césped está bien, el equipo juega mejor y eso es beneficioso. También, ojo, porque el equipo Cantabro estará más acostumbrado a campos más mulliditos, ¿no? Aunque este año no nos podemos quejar con aquello de la lluvia porque ha llovido bastante y en pocos campos van a estar mal. No sé yo hasta qué punto. Sí coincido totalmente en las dimensiones del terreno de juego que nos beneficie que el estadio, que el terreno sea bastante más grande. Sí, te lo digo sobre todo eso porque solamente el Hércules es posible que juegue el sábado en su estadio, ¿eh? Y el Césped, pues bueno, el de Rico Pérez está bien, pero un partido sábado de Hércules hay que ver el domingo. Igual campos, pues eso, como el de la Nucía o el de Venedor, que tiene mejor tratamiento, pues puede ser que esté mejor para el domingo, pero también lo pueden usar más los chavales de Rayo Cantabria. Pero yo creo que sobre todo el Rayo Cantabria le puede afectar más, de mi punto de vista, sin saber tampoco, sin haber visto mucho su fútbol, le puede afectar más el tamaño y el calor, que parece que no, pero aquí hay que tener en cuenta que está jugando con calor. Dicen que para el fin de hoy va a hacer calor, pero bien, ¿eh? Exactamente. Pero bien. Yo me voy a poner como un tomate. No va a ser un día muy mucho. Aunque sea a las siete y media. De mucho calor y aunque ellos van a estar aquí, me imagino que vendrán jueves, o viernes, seguramente, para aclimatarse un poquito, acostumbrarse a 40 grados no es nada fácil cuando no estás acostumbrado a ello. Ojito a eso que puede ser un factor clave para que el Real Murcia, pues tenga un poquito más también en ese aspecto de ventaja, aunque el calor afecta a todos, pero nos afectamos por hecho que uno que es de aquí está más acostumbrado que a uno que es del norte. Así es, así es. A no ser que sea Kevin, que lleva 30 años aquí viviendo. A 40 grados no se acostumbra a nadie. No sea que lleve una patica en la piscina y la mano con un gin tonic con mucho hielo. Si no, no hay forma de aguantar 40 grados. Además, me parece, no sé, si a la hora del partido hace 39 grados, es para decir, oye, esperamos una hora. Es que, ¿qué tiene que pasar? Es que no sé, es una locura con esa temperatura. Y menos mal, Álvaro, que no ha puesto como el fin de este último, que el partido fue a las 12 de mediodía. No sé, los de la federación están más preocupados por el SEA Nueva York por un by the face, ¿no? Que por toda la gente, que de otras cosas. Sí, no, está claro que se ve que el amigo Rubi ha venido poco por Murcia. Yo pensaba que lo de ponerlo a las 12 era para aprovechar el domingo por la tarde para empezar con algún sorteo o con preparaciones de este tipo para dejarlo ir todo más o menos finiquitado. Pero ahora hasta las 8 de la tarde no sabremos cuántas entradas han pedido el Murcia. Hasta mañana no se sabe el estadio. Hasta el jueves no se pueden comprar. Y el sábado de partido, que nosotros fuimos domingo, pero el sábado de partido. Me parece un poco, bueno, pues eso, muy de la federación. Este personaje al final yo creo que va a ser bueno a Villar. Y mira que era difícil. Sí, lo está haciendo ya. Si es que todas las decisiones que toman... Es que es el mismo sistema de play-off. Es que no acaba de pillar lo que les importa. Porque la gente dice que les importa el dinero más que otra cosa. Pero han privado a aficiones de jugar en su casa, a ida y vuelta, para luego jugar una final. Es que es muy extraño. Porque, claro, algunos de los cruces aquí en Alicante, un cruce de un play-off para ascender, van a ir 200 personas. Y aparte, como él decís, salen las entradas en el jueves. Sí que no va a haber problema, creo yo, para comprar entradas en ninguno de los estadios. Pero imagínate que venga de lejos. Planifícate de, yo qué sé, menos más que ya por lo menos se sabe el enfrentamiento. Es que todos los equipos tienen puestos ventas por internet. Es que no hay ningún problema en hacer ventas de entradas. ¿Por qué lo limitan? ¿Por qué lo hacen tan complicado? Yo creo que es porque en la federación hay gente no muy listo y cuando se empiezan a pensar, pues piensan esta idea estúpida. Y ya está. Vicente, que tenemos, como también estamos pendientes del... Sí, dime. Como también estamos pendientes del chat, nos pregunta a Lord Ico, ¿vale? A través de Twitch. Y tenemos más gente, ¿no? Claro, sí. Dice que en el caso de pasar a la hipotética final y que nos tocase, bueno, pues la Real Sociedad C y con lo que puede pasar es que la Real Sociedad B baje de segunda a primera RCF. Sí. Si estaremos ascendidos. Bueno, la norma en principio no es del todo... Hace años pasó algo parecido. Se supone que sí. Exactamente. Se supone que sí, pero como queda todavía, que quedan un par de jornadas de segunda división de la Liga Smart Bank, lo mismo todavía la Real B tiene opciones de permanencia y se llega a disputar esa final ante la hipotética final, el que juega ante la Real C. Todo como está hecho de aquella manera, pues puede darse ese caso, que incluso se juegue ese partido y luego la Real B descienda a primera federación y la Real C no puede ascender en este caso. Sí, sí, sí que se puede dar ese caso. Técnicamente se han dado casos así y lo normal es que el partido no se llegase realmente a jugar. Es decir, por lo tanto, si, no sé, imagínate que se da la situación y los puntos lo da y el lunes cuando se sortea la final, no sé, potéticamente toca Real Sociedad C, Real Murcia y la Real Sociedad no puede subir. Conforme salga la bola estamos ascendidos, ¿no? O sea, es así de maravilloso. Que siendo la federación y el Real Murcia no me creo. Pero, en principio, debería de ser así. Pero, claro, yo creo que estamos todos con la mosca de la oreja de la federación de que algo pasaría, ¿no? Algo se inventarán. Algo se inventarán. Algún ratio. Un ratio. Algo pensarán. Sí, alguna cosa diría, vamos a pasar un ratio con vosotros. Sí, alguna cosa malévola pensarán. Yo ya es que tampoco hay cosas que no termino de decirme. En lo que sí es cierto, estaréis de acuerdo conmigo que van a ser muchísimos los que acudan a esta semifinal. No te digo nada y te lo digo todo. En caso de entrar en la final, los que pueden acudir, acompañar al Real Murcia. Desplazamiento súper cómodo. Ver ascender o intentar ver ascender. Espero que veas ascender a tu equipo. Pues es una pasada. De hecho, hace poco se cumplía el decimoquinto aniversario de ese ascenso en Ponferrada. Que fue una auténtica pasada. En Ponferrada, yo creo que no hace calor muchas veces al año. Pues aquel día era infernal del calor que hizo en la ciudad del Vierzo. Y aquel gol de Iván Alonso. El gol que nos daba el ascenso de categoría. ¿Cuántos creéis que van a acudir, Kevin, a esta semifinal? ¿Cuánta gente crees que van a ir con el Real Murcia? A ver el partido. Primero de todo, yo pienso que no debería esperar hasta la final. La hipotética final. El partido más importante es este domingo. ¿Y para qué te va a reservar? Hay que apoyar ahora. Y si se puede ir a los dos, a los dos. Pero no decir, bueno, no, el partido más importante de la vida es el siguiente siempre. Y hay que ir partido a partido. Y yo creo que lo que a mí me gustaría ver es 5 o 6.000. Pero creo que van a ir, pues eso, 3.000. Álvaro. Pues os vino más o menos lo mismo. Sobre todo, bueno, pues al final tienes que ver el número de abonados que somos. Pero realmente la media de espectadores que hemos tenido en partidos a mitad de temporada, ¿vale? Sin contar ahora promociones de entradas a 3 euros, entradas a colegios y demás. Y saber que, bueno, que estamos al final en época de muchas bodas, bautizos y comuniones. Que yo ya me he encontrado un par de amigos que me han dicho que no van a poder ir. Y eso también se puede notar. Pero vamos, igualmente con el número de abonados que somos. Y bueno, siendo Alicante o Benidorm con las dos opciones más factibles. De 3.000 para arriba diría. O sea, menos de 3.000 para mí también sería un fracaso. Me lo digo. Pero bueno, de 3.000 para arriba. Pero va difícilmente a 5.000. Lo veo complicado. Y aparte es un viaje chulo. Yo también lo veo complicado en el sentido de que sean muchos los que acompañen en este caso. Yo creo también 3.000 o 4.000 en esta semifinal. Por cierto, que el regalo que ha hecho ha sido pedir a sus aficionados para pedir el tema entradas. Porque una más de la federación lo que están haciendo es, vale, tú quieres 6.000 entradas, muy bien las pagas. Ahora, que no las vende, aquí la pasta no se devuelve y nos quedamos con el dinerito. Que como no hemos ganado con lo de Arabia y todas estas cosas, pues para la saca que nunca viene mal. Para hacer algún viajecito o lo que surja. A ver si se apuntan a un destino molón. Los estoy esperando con los brazos abiertos. Sí, sí, es un disparate. Piensan que no se va a dar cuenta nadie, pero parece mentira que sigan haciendo esta serie de cosas. Oye, compro 7.000, solo he vendido 6.000, las otras 1.000 me las como. Lógicamente el Real Murciano se quiere tirar a la piscina porque no precisamente sobra la pasta. Lo que hemos dicho hace un rato, esta gestión me parece muy lamentable a la hora de gestionar estas eliminatorias. No facilita en este caso el desplazamiento de los ricos. Las maneras de organizar las cosas que tienen es que es uno tras otro. Y como decía Álvaro, que están haciendo buenos a billar. Que ya era malo, ya vemos los pagos, no sé cuántos millones que han perdido por ahí o sin justificación. Y esto, yo no sé de qué van, porque a favor de las aficiones, cuando tú ves cosas que pasan, mira, aunque no tiene mucho que ver con ello, en el fútbol español, cuando tú ves los aficiones alemanes y cómo se mueven y los que se montan y ves que aquí los cuatro chavales ahí, por encender tres bengalas que le están buscando la policía, y mira, vamos, vamos, que anda que no hay tela en el fútbol español de blanqueo de capitales, equipos que suben con blanqueo de capitales, que amaños de partidos, que pagos en B, que, oye, persiguen eso, persiguen eso, no uno que enciende una bengada. Venga ya, hombre. Hablando de amaños de partidos, a ver cómo acaba el tema del Coria, ya se ha aprobado. Decía que hace bien poco se han visto, sí, no sé por qué, yo a vosotros os escucho perfectamente y en tiempo y forma, que decía que hace bien poco en diversos sitios, en diversos estadios se han visto un bengaleo de estos bestiales, no cinco bengalas, sino unas cuantas más, incluso hace poquito viene un partido, cómo no, en el pabellón, con el nombre más rimbombante, Palacio de la Paz y la Amistad, que está en Grecia, donde a veces ni hay paz ni hay un estado. Pues bueno, un bengaleo espectacular dentro de un pabellón, y luego ahí pues no ocurre nada, y aquí pues están haciendo cinco bengalas. Una vez que se acabó el partido y que, bueno, había cuatro gatos ya en el estadio, se está investigando el hecho. Son bengalas además de estas del entierro de la sardina, para que la gente se haga una idea, no son bengalas de otro tipo, sino tipo de las que se encienden en las fiestas de primavera en la ciudad de Murcia, que son las del entierro de la sardina. Esa es otra. No sé si me habréis escuchado ahora bien. Sí, 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 vale, perfecto. ¿Cómo lo veis eso? Pues, eh, si es que... Lo del tema de las bengalas. Es lo que dice Gabin, que es que, bueno, en España hay instaurada, no sé, entre Rubiales y Tebas, es como una mini dictadura del fútbol, en donde solo se puede decir lo que ellos quieran, solo se puede poner en los medios lo que ellos digan, y realmente nos alejamos del fútbol, de las emociones, siempre alejándose de la provincia, por supuesto, pero creo que es el fútbol, la afición, el crear afición, parece que todo se construye para ganar dinero en torneos en el extranjero, en Arabia, todos derechos para la televisión, que si la primera RFF que vaya con fútbol, en vez de pensar en hacerlo mucho más cercano al aficionado, bueno, si es que nada más que tiene que ver lo de los play-offs, ¿vale? Que lo de los play-offs para subir a segunda es en Galicia y los otros aquí en Alicante, o sea, en dos extremos totalmente, sin posibilidad de que, donde que gente apenas eso como de Antalya, de Coruso, de Mérida, pues apenas pueden venir, pero eso sí, la federación se va a llevar su parte, de los derechos, de las entradas, todo lo que tú quieras. Y claro, luego lo que dice Gaby, que al final uno enciende una bengala, uno tira, no sé, le pega un grito al árbitro y ya está, y lo persigue. Es que, Álvaro, yo creo que la palabra que has utilizado es la correcta, dictadura. Es una dictadura y cuidado si vas en contra, si discrepas con el régimen, cuidado, que es lo que pasó con el Murcia de Sanper, el discrepante, habían ocho equipos que habían hecho lo mismo o peor, echando gasolina al fuego de descender a la Murcia, porque eran pro-régimen. Yo sí lo veo, yo lo veo, yo lo veo, maneras de dictadura total, no hay conversación, no hay. Así es lo que hay. Cuidado con el régimen. Y de ahí, como digo, no lo sacas. Ellos siguen una línea, una linde, y por ahí no los mueves, no los sacas. Y hay que seguir en ese sentido. Vicente, te acabó la liga, hay gente que dice, bueno, eres imposible. Nuestro amigo Chema Pujante. Vamos a hablar sobre la oposición. Nuestro amigo Chema Pujante que nos pregunta. Sí, hombre, el amigo Chema. Si nos parece que el... Felicidades a Chema que... Es aniversario. Felicidades a Chema que es un aniversario. Felicidades a Chema. Nos dice si nos parece que el Real Murcia como club está movilizando adecuadamente a sus aficionados para el playoff. Yo creo, ahora responderéis, pero creo que también sin saber todavía el tema del estadio, al final cuántas entradas nos corresponde y demás, poco más se puede hacer, opino yo. Dentro de las restricciones que te pone la manera de organizar la federación, yo creo que de momento, oye, a ver los que prepara la semana, ¿no? A ver los que dicen. A partir de los jueves o a partir de mañana habrá que ver si el club de Brasil se mueve bien, bien. Pero quizás antes de decir lo de las entradas del sondeo para saber cuántos pueden ser, haberte decidido que si se va a poner autobuses, que qué medio va a poner el club para favorecer el desplazamiento. Quizás lo deberían de haber hecho antes, porque si lo hacen después ya va a tener más demanda que lo que esperas o has pedido. Pero creo que se pueden pedir más entradas después, ¿no? Sí, sí, se puede. El problema es si tú pides 6.000 y no tienen 4 razones. Correcto. Yo, a ver, lo que no me entra en la cabeza, en mi mente, es que hoy se haya hecho el sorteo y que hoy mismo no se sepa dónde se va a disputar el partido. Eso es lo que no entiendo. Pero, aparte de eso, poco más puede hacer el Real Murcia ahora mismo. Yo creo que tal y como quiso hacer en el último partido, Liguero, donde iba a poner autobuses, que luego finalmente solo pudo ir porque quedaban 55 entradas nada más al aficionado del Real Murcia, yo creo que el Real se va a movilizar. Es que le van a ganar en estos partidos. Yo creo que se va a movilizar y, aparte, las peñas también. Que en Marcha Malo sí que vendían entradas. Sí, bien. Yo no fui a... Sí, no, luego fue gente por su cuenta. No fui porque no había entradas y yo en el autobús estamos peleados. Y digo, si no hay entradas, pues no voy. Y luego me pasan fotos, perfectamente en taquilla te podías comprar. O sea que nos mintieron para arrestar público del Real Murcia. Y es que, como decían ellos, no querían que pasara un Barça Eintracht de Frankfurt. No querían que hubiera más del equipo rival que del equipo de casa. Pero si los de casa no compran... Si los de casa no compran... Efectivamente. Ahí la culpa no es de la afición grana, que iba a acudir en masa. Iba a acudir, además, en masa a ese partido. Un partido, por cierto, de... Como diría aquel, de infausto recuerdo. Porque fue un partido horrible. Fuera de casa. Encuentro que se pería, además, 2-1 con el gol de Boris. Por cierto, Boris, muy criticado durante la temporada. Buena parte de la temporada empieza a haber puertas en el mejor momento que es ahora. Que es cuando se están jugando las habicholas del ascenso. Por cierto, un Real Murcia que se le criticaba la posición. Que había quedado en tercera plaza. Y que los otros que iban detrás es porque habían tenido... No, esto es una liga y hay que estar arriba lo más arriba posible. Se ha demostrado a lo largo del curso que los dos equipos más poderosos económicamente, como es el caso de Intercity, que es el que finalmente ha ascendido en la Nucía, pues, tuvieron ahí prácticamente desde el minuto uno. Y, bueno, pues el resto a luchar por esa tercera plaza, que finalmente ha sido para el Club Granat. Que siempre es mejor quedar tercero que quinto, bajo mi punto de vista, por el tema, de luego, de los empates y demás, si se pudiera dar ese caso. Yo creo que el objetivo del Murcia siempre era ascender. Si era directo, pues mejor. Luego, lógicamente, el playoff. Y, realmente, yo creo que si miramos en términos generales lo que es toda la temporada, quitando, efectivamente, que Intercity y la Nucía siempre han estado un punto por encima de todos, creo que el Real Murcia, además, es justo como tercero, porque para mí el Hercule ha sido muy regular, sobre todo al final. El Hercule va muy criticado su entrenador y parte de la plantilla ya desde antes, incluso de venir a Murcia. Muchos empates y demás. Además, el Eldense, pues, muchos altibajos. El Mar Menor no ha llegado. Por lo tanto, yo creo que el Real Murcia, realmente, si lo mira, si alguien mira al grupo quinto y lo puede ver, realmente, Intercity y la Nucía van a un nivel aparte. Pero el Real Murcia es justo tercero. Y yo creo que, incluso, por calidad, está un punto por encima de Hercule y del Eldense. Por eso, yo, con lo que también, es lo que está al principio, si yo fuera el Rayo de Antabria, no creo que estén ellos contentos con que te haya tocado el Real Murcia. En absoluto. Les ha tocado el coco, Kevin. Yo pienso que el Real Murcia, a pesar de haber quedado tercero, es el ganador moral de la división. Estás luchando contra varios equipos que, personalmente, creo que no juegan limpio. Y, aparte de eso, yo me acuerdo mucho, justo el que ha ganado el título de campeón ha estado ocho puntos por encima nuestro. Y cuando me acuerdo de los tres goles anulados en Socuellamos, del penalti no pitado en casa contra el Pulpileño, hay muchos casos que yo intento ver de manera objetiva, pero es que nos han quitado muchos puntos los árbitros. Este año hemos sufrido unos arbitrajes infames y creo que esos ocho puntos no pintan la realidad. Y yo creo que estaríamos o primero o muy cerca de ellos, mucho más cerca de lo que realmente hemos quedado. Y eso, para mí, de cara al playoff, me da mucha confianza. Siempre que nos manda un árbitro que pite más o menos normal. Sí, exacto. Que no nos dé, que no nos quite. Que lo haga como tiene que ser. Sí que tampoco hay que pedir más. Solo es ver, quitar lo que ves. No querer ser protagonista, no querer, bueno, que se hable de ti el día siguiente. No, no. Tú tienes que hacer tu trabajo y ya está. Eso es lo único que se le pide, pues, al colegiado. Mañana, en teoría por la mañana, se sabrá contra quién es... Contra quién, no, en qué estado se va a disputar. Hablabas, Álvaro, de ese partido, del San Roque, del EP contra... Y el Coria y demás. Bueno, viendo las imágenes, minuto... Os pongo situación. Iba perdiendo 2-1 el Coria, ¿no? Y en dos minutos marcando coles. Sí, creo que era contra el mensajero, ¿no? Hay que verlos, ¿eh? Hay que verlos, sobre todo el del empate. Como se van apartando, según va llegando el jugador. A ver, yo sé que aquí, en estos casos, al final, si no se aportan... Si no se aportan pruebas, eso, pues, de apuestas o conversaciones telefónicas, o lo que sea, pues, tiene difícil solución. Pero uno de las imágenes, el segundo gol es de Traca. Pero cómo saquen los otros de centro del campo y el tercero cómo entra... Puf, o sea, yo no sé si haya maño de por medio, pero... Es que el fútbol, es lo que decía Gavin, que es que hay cosas que no se investigan de verdad. Ayer mismo, bueno, por debiar un poco la atención, en el Atlético-Sevilla, no sé si luego hay visto las declaraciones de Jiménez, insinuando que alguien del club de Atlético y Sevilla, pues, que han hablado con los futbolistas, para que, bueno, si todo iba bien y demás, un empatito, que le viene muy bien al Atlético y muy bien a Sevilla. O sea, Atlético de Madrid-Sevilla. Un empate por asegurarse la Champions, que está muy bien. ¿Por qué? Pues porque deja mucho dinero, pero estamos hablando de Atlético de Madrid-Sevilla, claro. A salió Jiménez, que es un tío que siente el fútbol, con eso. Y claro, o sea, pero es que sus declaraciones, yo creo, son muy fuertes, porque deja entrever que no hay ni dinero ni maletines, sino que alguien ha llegado y les ha dicho, chicos, empate y año que viene, dinerito de la Champions. O sea, que es de lógica, ¿no? Exactamente, que se besen, que se besen, de toda la vida. Claro, sí, que se besen, pero es que insinuamos en este caso a los dos. Pero claro, pero te está insinuando que han llegado los directivos de los dos equipos a, oye, recordad que el empate deja dinero. Es muy fuerte eso. Es adulterar la competición, es adulteración de la competición. Pero mira, como tantas otras veces y cosas que han pasado de amaños y cosas, no va a pasar nada. No, no, no pasa nada. No. Nos vuelven a preguntar sobre... Vamos, lo tenemos claro. Vicente, no, que nos vuelven a preguntar por el chat de qué estadio preferimos entonces, si el Rico Pérez o el de Venidor, el Guillermo Amor. Yo creo que lo hemos dicho que cualquiera de los dos... Bueno, cada uno con sus cosas. Sí, nos podría valer cualquiera de los dos. En semifinales el de Venidor me vale. Aparte, tengo buenos recuerdos de aquella ciudad, Venidor está muy chulo. Y puedes pasar un día estupendo ahí o un fin de... Si te leas la manta a la cabeza. Está muy chulo. Lo mismo ves a Belén Esteban, amigo. Está por ahí. La Penélope, te recuerdo. ¿La Penélope existe todavía o no? A ver si alguien que nos lo diga. La Penélope existe aún. ¿El barrio de los vascos existe? Sí, 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 sí. Anda, deja, deja que Gavin iba a decir a ver si... Muy chulo. Que estaría prefiere. Yo, yo... Bueno, David, dale. Que me ha oído, pero yo quiero el estadio con más sombra. Entonces, Alicante, porque... Con más sombra. El de Venidor. Pero tampoco de mucha, ¿eh? Tampoco de mucha sombra, ¿eh? No, no, sí. Si te meten en la grada del Mundial, sombra a la justa, ¿eh? Por no decirte ninguna. Me llevaré un sombrero de esos que dicen los Rangers, es español, pero es mexicano. Por cierto, que los... Ah, la han cambiado. Los precios, si no me equivoco. Han puesto ahora uno de cowboy. Ah, sí. Ahora han cambiado la foto. Han puesto uno de cowboy con los colores de la bandera española. Van acercándose. Texas fue española también hace algún tiempo. Van acercándose. Muy bien, muy bien. Que te dije a Vicente que los precios... No, escucha. Ya va con retardo. ¿Sí? Los precios, si no me equivoco, estaban puestos para los fondos 12 euros, tribuna, que entiendo que será lateral 15 y preferente 18, pero creo que el campo de Benidorm, no os he visto fotos. No sé si tiene zona de sombra, ¿eh? O sea que... Tiene la tribuna. O sea que sombra... Enrico Pérez. 18 euros. Yo me acuerdo que tenía una grada de cemento. Una grada de cemento en un lado, con unos 10 o 12 peldaños. Y... Sí, sí, sí. Brown Sugar. Y Sympathy for the Devil, con los Rolling Stones. Poco más, me acuerdo. Por cierto, allí también actuó el boss, Bruce Springsteen, también hace unos años actúo en ese campo cuando se llamaba El Estadio de Folletes. Me acabas de dar una alegría, Vicente. Me acabas de dar una alegría. Él es de las pocas personas que sabe pronunciar el nombre de vos. Porque tengo un amigo, un amigo... ¿Bruce Springsteen? Dice, Gavin, ¿te gusta Bruce Springsteen? Y yo digo, no sé quién es. ¿Bruce Springsteen? No sé quién es. Ah, Bruce Springsteen. Y ahora me viene siempre y me dice, Bruce Springsteen. Muy bien, Vicente. Hace un KitKat para pronunciarlo. Es que hay algunos nombres que nos cuesta. Pero bueno, son tantos años escuchándolo y viéndolo. Bueno, son grupos muy chulos que lo hemos tenido aquí muy cerca. A ver si sonara la flauta o lo que fuera y alguno de estos terminará actuando aquí en Murcia capital. Estaría genial. Esto era en el estadio Nueva Condomina, por ejemplo. Por poner un ejemplo, que no solo viniera el cantante de reggaeton. Sí. Reggaeton o música de esta de ahora. Batman y él. Música. Sí, exactamente. Bueno, llamar a música, eso también me parece un poco aberración. Bueno, pues chicos, yo creo que la prueba ha salido más o menos bien. Vamos a hacer más, ¿no? Vamos a hacer alguna prueba más adelante. Hombre, ojalá. Y esperemos ir contando noticias chulas y molonas. Claro, claro. Pues haremos un especial verano desde algún punto en concreto de la costa murciana. Lo llamamos el portátil y ya hacemos ahí un directo espectacular con una playa de fondo. Y si ascendemos, hacemos directo desde la radio. Estarás chul. ¿No? También. Ay, sí, estaría guay. Sí, sí, haremos ahí. Me llevo el malo selfie y hacemos ahí una locura. Te manda saludos, Vicente, por parte de Herminio. Por el chat. Herminio, hombre, era el heredero, un gran zagal Herminio, un chico que está estudiando periodismo y que pronto lo vamos a tener, espero y deseo, en algún medio de comunicación. Muy murcianista también y le gusta mucho la Semana Santa. No se pierde ni una y sale, no sé, perdí el número de procesiones en las que sale. Salen muchísimas. Nada, gracias y un abrazo también para él. Oye, al final nos está viendo la gente, ¿eh? Sí, ha visto, está funcionando un poco. Tenemos 16 espectadores, me sale a mí. Bueno, por ser puro, no está mal. Vamos a romper. Hombre, no, no, estamos ahí casi casi al nivel de Eurovisión. En espectadores. No está mal, no está mal, 16. Luego verás cuando lo subamos en YouTube. Ahí, ahí lo vamos a petar. Vamos a convertirnos en influencers. Diferencias grandes en este caso. Mocionistas S.A. Que, chicos, muchas gracias a todos. Más que nada porque me ha dicho que a las otras se tenía que ir de expulsión. Tenía que hacer. Entonces, pues, en unos días volveremos al, prometemos a volver a, al ataque, ¿no? Hacer alguna cosita. Y seguramente tendremos algún amigo más aquí en nuestra multipantalla que cuente sus cositas. Chicos, un placer. Al Revin. Muchas gracias a todos. A ver si nos vemos con buenas noticias la semana que viene. Eso. Eso, eso. Será algo excepcional. Y a vosotros, nada. Que en unos días nos vemos otra vez. No sé si con esta camiseta o con otra. Pero seguro que va a ir. La tonalidad va a ser del estilo. Venga. Hasta luego. Chao. 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 Chao.